Esto es San Luis Tlaxaltemalco, una de las zonas chinamperas de Xochimilco. En este punto de la Ciudad de México es en donde se encuentra la producción más grande de Nochebuena. Familias enteras como la de la señora Conchita trabajan esta flor con ocho meses de anticipación a las fiestas decembrinas. Nosotros desde que empezamos con la Nochebuena, el ver y el pensar que tu trabajo va a ir a dar a varios hogares es algo que te llena de orgullo como productor. Desde hace 24 años, Conchita y su familia se han dedicado a la producción de distintas plantas y flores, entre ellas la Nochebuena. Le pones música y hasta sus hojitas se han regado y se ven levantaditas. Y es lo que nosotros, será creencia o no sé, pero tú ves diferente tu planta. En este espacio siembran poco más de ocho mil Nochebuenas de distintas variedades. Prestige, Mármol, Freedom White, Sonora, Silver Star, entre otras. Su venta empieza desde la primera semana de noviembre. Los mismos clientes de por allá vienen a traer aquí la planta y la van a vender por allá. Es bonito porque tu trabajo se distribuye. El trabajo de la familia Benavides Cruz también se vende en la central de Abasto, el mercado más grande del mundo. ¿Para usted qué representa la Nochebuena? Pues algo de la Navidad, ¿no? Ahora sí que me gusta mucho la Nochebuena por la Navidad. Este año en el suelo de conservación que contemplan las alcaldías de Xochimilco, Milpalta, Tlahuac y Tlalpan, hubo una producción de un millón trescientas mil Nochebuenas. El 80% provienen de esta zona de Xochimilco. Desde la Ciudad de México, Arturo Vega, Noticias Estrella TV.